Declarando la válida, se expide la presente constancia de mayoría de votos de la elección de gobernador del Estado de Jalisco a favor del ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. En virtud de haber obtenido la mayoría de la votación en la elección de gobernador del proceso electoral calordinario 2011-2012 mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible para ser depósitario del ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a partir del día primero de marzo del año 2013 y hasta el día 5 de diciembre del año 2018. Reconozco la realidad que arroja el primero de julio. He sido el candidato a gobernador más votado en la historia de Jalisco. Conseguimos la mayoría de los votos. Y ahora toca gobernar bien para conseguir también la mayoría de las simpatías. Hago un llamado a mi partido, a mis correligionarios, al frismo de ayer y al de hoy. A que veamos con claridad, a que no nos equivoquemos, a que asumamos con convicción que Jalisco no votó por el regreso, votó por una alternancia, la segunda que vive en nuestro Estado. Ningún jalisciense votó mirando al pasado, sino pensando en el futuro. Todos deben saber que nadie tiene nada, que no tengo compromisos, que mi único compromiso es con Jalisco y con los jaliscienses. Y quienes me acompañen a partir de marzo lo van a saber unos días antes de tomar posesión como gobernador constitucional del Estado de Jalisco.